Hola amigos, nuevamente les adelantaba hace un ratito que teníamos una propuesta para las vacaciones de julio que ya se vienen en un pestaneo, estamos ahí nomás y queremos conocer los detalles sobre Tristán, una misión filarmónica. Por eso estamos con Cristian y con Martín, para que nos cuenten un poco cuál es el detrás de la idea de esta obra que toca varios puntos que ya vamos a conocer. Bueno, ¿qué tal? Saludo a toda la audiencia y para ir a la gente en estudio. Bueno, muy contentos, muy contentos de poder trabajar con la satisfacción de trabajar con la filarmónica de Montevideo y desde lo nuestro la compañía Gigma aportando el tema de lo que es la historia y los personajes y en una sinergia muy armónica. Vaya la aclaración porque la verdad que ha sido maravilloso en algunas pruebitas que hemos tenido en estas últimas semanas en los barrios, ha sido maravilloso y bueno, ahora de cara a estos solices, invitar a la gente a esta propuesta que aúna un montón de cosas. La música, obviamente, como locomotora y como gran barco en el cual nos transportamos y encima de eso todos los componentes que tiene la obra como ser magia, teatro negro, titiritería. ¿En qué punto se unen todas estas aristas? Bueno, son ideas que van surgiendo por ahí en el tiempo, por allá. Hace muchos años se le ocurrió a Álvaro Méndez y a un joven cristianantelo sonidista pensar en una obra así como de magia. Pasaron muchos años y hace muy poquito recibimos el llamado, la propuesta y le dijeron, mirá, justo tenemos una obra y bueno, se fue dando, se fue juntando todas las piezas y bueno, cuando las pusimos todas juntas, la verdad, Martín es testigo de eso, las primeros cuatro compases de la obertura en la primera prueba estábamos, toda la compañía llorando, porque realmente es hermoso el trabajo que ha hecho Janela Vía, bueno, Martín con toda la orquesta. Lo digo y me emociono, es un espectáculo que llena el alma, a todos, a los que lo hacemos y también a los niños y a las familias que van. Y más que vos lo estás pudiendo visualizar después de sentarte a escribir, me imagino que varios días, varios cambios, toda la personificación del personaje de Tristán, del mago Tristán, que también lo haces vos. Sí, bueno, yo personifico a Tristán, que es una especie de aprendiz de mago, que ya sabe un poquito de magia y es muy travieso, es como el niño, básicamente, muy inquieto, muy travieso, pero sin embargo, bueno, en esta historia necesita encarar, necesita aventurarse, crecer, dar un paso más allá de su niñez, digamos, y rescatar a su gran amigo y maestro y su referente, el gran Santurio, de la mano de Popeya y principalmente de la mano de los espectadores que conforman la Brigada Mágica, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, la misión se lleva a cabo gracias a que la Brigada Mágica toma decisiones en la historia, la Brigada Mágica ayuda... ¿El público participa? Sí, altamente participativo, casi que... Fundamental. ...es necesario. Sí. Me encanta, me encanta. Y Martín, ¿cómo te llega a vos esta propuesta de ser director artístico y musical de un proyecto que ya se sabía, ¿no?, que como decía recién Cristian, llegaba al alma? Bueno, yo asumo la dirección de la Orquesta Filarmónica a comienzos de este año y sabía que era uno de los proyectos que estaba en carpeta, ya hacía un tiempo que venía gestándose y además tiene un componente que sobrevuela todo esto, esas casualidades de la vida. Con Cristian fuimos compañeros de Jardín de Infantes. Y mirá dónde vinieron a terminar. Del arenero del jardín, como dijo él, al escenario del Solís. Y la vida no fue de casualidad, juntando y reuniendo en distintas actividades. Y ahora se dieron los elementos y circunstancias para que estemos de cara a estas vacaciones de julio con este proyecto, que yo lo fui conociendo, me fui empapando de cómo venía, trabajando junto con ellos. Y bueno, y en estos días de ensayos y de pruebas que estuvimos haciendo, la verdad que nos emocionamos mucho en el trabajo, tanto junto con la compañía HICMA, sobre todo cuando el espectáculo se completa y uno percibe la emoción del público, de los niños, con sus padres, con los mayores. Creemos que va a ser un gran, gran espectáculo. La orquesta filarmónica ubicada muy cerca del público, en el teatro. Los magos con su destreza, pero además teatro negro, el humor que la compañía desarrolla. Y una partitura muy bien escrita y muy bien lograda por Yanela Vía, compositora e integrante de la orquesta filarmónica. Mucha gente trabajando en el proyecto. Es enorme la cantidad de gente y el resultado creemos que va a ser emocionante para todos los que vayan. ¿Cuándo lo podemos ver? ¿Cuándo es el estreno? Bueno, esto es en vacaciones de julio y acá voy a pedir ayuda, que me soplen la fecha nuevamente. El 8 era el estreno, ¿verdad? ¿Del 8 al 15? Del 8 al 17 con la excepción del 11. ¿Y sabían los deberes? Perfecto. ¿Y va a estar todos los días a las 15 horas? Todos los días a las 15 horas y bueno, nada, esperar obviamente ver a todos esos seres mágicos, como les llamamos nosotros, participando, eligiendo los caminos. Tristán necesita de ellos para poder avanzar. Va dirigido a toda la familia, ¿verdad? Es un espectáculo para toda la familia. A nosotros nos gusta destacar eso, no es un espectáculo infantil, sino que es un espectáculo donde el adulto se ríe, o sea, hay humor para el adulto al mismo tiempo que el niño se ríe de otra cosa. Hay tantos lenguajes desde lo digital, tenemos unos diseños de visuales hechos por Matías Olivera, que es un genio. Esas son las cosas que cuando uno viene, ve y nota la diferencia entre un espectáculo quizás más sencillo, más común o algo que está así como pensado a lo grande y que une todo bien integral, ¿no? Totalmente, hay muchos artistas trabajando, o sea, músicos, actores, titiriteros, diseñadores de visuales, operadores de visuales, técnicos de luces, la iluminación es muy importante en el espectáculo por el tema de la magia, obviamente. Bueno, tenemos magia, tenemos magia de la ilusionista, grandes ilusiones, pequeñas ilusiones. ¿El que quiere saber más? El que quiera saber más tiene que venir a ver, porque si no estamos spoileando todo el proyecto. Muchísimas gracias a los dos, un placer tenerlos en Desayunos Informales y queda la invitación hecha para Tristán, una misión, ¿cómo era? Tristán, una misión filarmónica. Una misión filarmónica. Muchísimas gracias. Inplicable. Magia, música de todo. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Falta poquito, nada, entonces para la vacación de espuma. Nada, absoluta. ¿Tienen planes ya? ¿Yo? Sí, con los chiquilines. Voy a hacer un asado y te voy a invitar, Jocas. Sí, te juro. ¿En serio? Sí, sí, a que te quedes del otro lado de la vereda y mire. Para que te haga el asado. Porque lo miras de a poco.